Claro que sí. Vamos a continuar con las informaciones. El presidente de la Comisión Especial que estudia la ley de partidos políticos pidió un voto de confianza a la sociedad para realizar el proyecto que requiere el país, mientras que sigue el debate por las críticas que ha cosechado el proyecto presentado por el Partido Oficialista. Francisco Medrano está en el Congreso Nacional y desde allí nos amplía. Francisco. Gracias, buenas tardes. En ese orden, el vocero de los diputados del PLD reitera el rechazo a las críticas vertidas por la Fundación Institucionalidad y Justicia a la iniciativa de ley de partidos políticos sometido por el PLD y dice que esa organización está dispuesta a ir al diálogo para llegar a un consenso en torno a los artículos que han generado controversia. Entre tanto, el diputado del partido Moda dice que el PLD tendrá que sentarse a negociar con todas las fuerzas políticas porque requerirá de las dos terceras partes de la matrícula presente de legisladores a raíz de que la ley de partidos políticos es una norma orgánica. Y el que lee los seis proyectos que están sometidos en la Cámara de Diputados se va a dar cuenta perfecta y rápidamente que los seis proyectos coinciden en un 98%. Los planteamientos de la sociedad civil, de fin, de participación ciudadana, de la Fundación Justicia y Transparencia, de todas las instituciones que inciden y opinan en estos temas en el Congreso Nacional son extremadamente coincidentes y están planteadas en estos proyectos de ley. Yo califico, es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el aspecto del artículo 4, que tiene que ver, 5, como tiene que ver con la curul. Eso ha generado un ambiente de muchos sectores que entienden que es inconstitucional, pero no hay problema. Si es inconstitucional, y ciertamente lo es, vamos a discutirlo. Fortalecer esta ley de partidos políticos es responsabilidad de todos. Bueno, el PLD está en su derecho de hacerse un traje a la medida. Ahora, yo les recuerdo a los diputados del PLD que es una ley orgánica esta ley. Necesita de las dos terceras partes de ambas cámaras. En el día de ayer se retiraron varios legisladores del Partido Revolucionario Moderno durante una reunión de esta comisión especial que estudia el proyecto de ley de partidos políticos alegando que se le ha dado prioridad a la iniciativa que sometió el Partido de la Liberación Dominicana. Por el momento es toda la información que tenemos. Retornamos con ustedes al Centro de Noticias. Francisco, gracias a ti por tu reporte.